La huella en el vacío, encuéntrala al final del precipicio, pero solo al final Paso a paso el éxodo, en cada esquina juego sucio El mecanismo anti-memoria mundial, reflexiona, hace el engranaje, gira Por química, putas y diamantes, quizá poner el culo por el corte más puro Vergel 4-2, la materia, mi preciado metal de equilate oscuro Muro tras muro, conjuro tras conjuro, supero cualquier clase de dolor, la herida su cura Mi droga es mantenerme fuera de esta nueva era, la moda es colocarse y afanarse teorías Con algunos hasta aquí hemos llegado, la piel adquiere textura reptil Y lo más fácil es la puñalada más útil, su camuflaje y su máscara No es traidor el que te insulta la cara, talentos ocultos de espejo incógnitas Amé a las bellas, taladré a las más intrépidas Desconfío de la sombra que maneja por un colega que refleja mi fe Otro episodio, atrás en los días hay días que no vuelven más Técnicas que no utilizas, reservalas Cuando la historia termine no habrá sido tan bonita Yo no soy caloyero, directo de aquí al hoyo No hay nada más triste que el talento malgastado No hay nada más triste que el talento malgastado Una lágrima cayó por el talento malgastado Lloré aquella noche en nuestro barrio Le vi aquella misma madrugada Se fue como un fantasma en el Espresso Capó como una luz de medianoche Iluminó la nueva entera con su brillo Lloré por el talento malgastado Por eso hoy lucho con la esencia Porque solo nos queda esa fragancia Porque todos sentimos la presencia Falsa felicidad es la ignorancia Todos, todos tenemos la potencia Yo voy creando mi creencia Fracasando mi verdad dejo mi herencia Sopesando mi sentencia hacia mi infancia Ya casi tengo mi castigo El uno es fuego, el ego arde La verdad no es un juego, hay que quemarse Quizá morirse o irse Todo es conocerse La acción de la inacción La serpiente que se come en la cola El yin y el yang, el amor fatty Si no lo entiendes no es para ti Es para mí, espérame No hay nada más triste que el talento malgastado No hay nada más triste que el talento malgastado No hay nada más triste que el talento malgastado No hay nada más triste que el talento malgastado No hay nada más triste que el talento malgastado No hay nada más triste que el talento malgastado Gracias por ver el video.